¿Cómo están muchachos? Bienvenidos, uy, me pedí que era re puta madre Bienvenidos un día más al canal amigos, el día de hoy vamos a, antes de nada agradecer amigo 50.000 suscriptores, la re concha de la logra, amigo Amigos, están re locos, si les gusta, tipo Amigos, últimamente los videos de verdad les vienen apoyando una locura Lo cual de verdad se agradece un montón, de verdad, muchísimas gracias Los videos vienen superando más o menos las 10k de vistas, de verdad, muchísimas gracias Como siempre, gracias a ustedes por sus likes, por los comentarios, amigos 50k es como guau, amigo, tipo, guau, a ver Ahora hay que ver, a cuánto vamos a llegar de aquí a fin de año, hay que otra cosa también Yo me pondría la meta de 75.000 100k, no, yo me tiro como 75.000 No, vamos, yo es como los 60k, hombre No, yo confía, confía, yo sé que podemos Amigo, pero de verdad, tipo, es un flag que cuando nosotros llegamos 50k No nos podíamos creer, estamos como igual todavía un poco más en shock Tipo, 50k, 50k, amigo, tipo, 50k, la puta madre Yo estaba, o sea, me acuerdo que cuando estamos cerca, o sea, cuando llegamos 49.000 Yo estaba viendo a cada rato si subía el número, a cada rato Amigos, el día de hoy vamos a reaccionar al himno nacional de México, pero en el mundial de Rusia del 2018, muchachos En el mundial de Rusia está completo Porque el himno completo dura como entre 10-11 minutos y el normal dura 6 minutos Ah, ya con todo el pavor, muchachos Va a ser el... Lleguen en la descripción A ver Para mí es la primera vez que escucha el himno de México Ah, yo ya lo escucho en un directo Uh, qué chulo Es que me da mal ¿Cómo volvió este mundial? En el cual no salieron los puntos Yo, yo, yo nunca, yo nunca sí he visto Es que, es que en el 2018 Chile no fue por eso Ah Si llegamos por el mundial en España Somos, somos 200 gente ¡Está Coría! Sí, amor, sí, es un video Vamos, estamos de México ¿Por qué México es lo que? ¿Por qué México es lo que? ¿No sabía? Pensé que estás tan feliz Me gusta la historia Antes de nada, ¿Fuiste con este algún día? No Aquí no te vienes piezas porque aún no están los jugadores en la cancha Ah, sí, cuando ellos llegan se ponen en mis filas, ¿cierto? Y se ponen así Ya, ya bueno Yo me había reaccionado antes porque de repente me pidió condonaciones Y yo, obviamente, que llegues O sea! Que no, se ven No, no se ven Sí, no, no se ven Lo podríamos comprar a los aldeanos mexicanos Ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡México! Hace poco estuve viendo amigo que México últimamente está teniendo bastantes problemas con las vivas Por el tema de gritos que hace México en sus partidos Hace poco se suspendió un partido de México también por gritos Y nada, de hecho por lo que sé que si los gritos siguen Ahora, porque eso pasa en un partido de equipos de la ley mexicana Pero si sigue esto en partidos oficiales de México, de la selección Creo que pueden castigarlo con, no sé, de jugar sin público O hasta creo que queda hasta sin mundial, o sea Pero no entiendo algo ¿Y por qué lo castigan? ¿Qué tienen los gritos? A mí me gusta, siento que como que traen más ánimo Porque son gritos... es en puto Ya, pues con más razón No, y son gritos por el cual la FIFA lo está castigando últimamente mucho No, que no, no están de cristal Yo creo que me está dando el tiro porque cuando rezamos el partido de la final de México en Estados Unidos Me quedan en el chico ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? La cámara ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Esto tiene que decir... Sirena mira el partido por primera vez en su vida No, 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 no... La ciudad de México cuando fue el temblor ¡Qué bonito! Me encanta ver el partido Me encanta que también se sepa dar como esa diferencia también Porque, por ejemplo, muchas veces esa diferencia no pasa Por ejemplo, se odian mucho Por ejemplo, Chile con Argentina se odian mucho realmente en los partidos Es una tensión muy fuerte Por el cual también pasa lo mismo con la gente ¿Sabéis lo que leí la otra vez? Leí en un comentario Porque... No me acuerdo en qué video Pero le habían tirado como un comentario de odio a Argentina Y yo no había entendido Y ahí explicaron Dijeron, no, es que como que México le tiene un odio a Argentina Y yo... ¿Habla en chino? Amor, mira Los chinos hablan en chino Los japoneses hablan en japonés Pero el mismo idioma, ¿no? No, amor, no Y los de Corea hablan en coreano Para mí es el mismo idioma, muchachos No, amor, amor Confirme en los comentarios Yo sé, amor La gente me lo va a coger más La gente me tendrá en la razón Te van a tirar hate 20, 20, 21, 20, 20 No, la gente te va a decir 20 y tenía razón Oh, ni tenía razón 20, todo Bravo, bravo ¿No se sabe que no se aplaude? Es falta de respeto Pero es una falta de respeto Ah, no, mexican, muchachos, vamos Pero amor ¿Vamos a tener un pedazo del himno? No, me querías reaccionar al himno en el Mundiano Ah, yo quería reaccionar al himno completo Si, ya lo reaccionaste Ya, pero quería hacerlo nuevo Me gusta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!